Las expectativas que teníamos de este evento fueron cubiertas. Muchas gracias, doctor. Gracias por el empeño y la dedicación por fomentar estas bonitas tradiciones del pueblo mexicano. Y a ustedes, asistentes, público en general, gracias por estar presentes. Vamos a hacer un compromiso de seguir impulsando esta bonita tradición. Si este año fue bonito, que el siguiente año sea mejor. Muchas felicidades a todas las instituciones que participaron el día de hoy. Creo que en lo personal vimos mucha creatividad. ¿Por qué? Porque en todas las instituciones tenemos mucho talento aquí en los pueblos del Rincón. Muchas felicidades. Purísima. Siempre lo recibirá con los brazos abiertos. ¡No! 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 masks! Mala esencia dada, como firma de saludada, como pegarle a la nada. Mala, por ti no me tocas. Mala, por ti no me tocas. Mala, por ti no me tocas. Como rata de lona en la basura. Mala, como la miseria, ojo de licencia dada, como firma de saludada, como pegarle a la nada. Mala, por ti no me tocas. 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 Mala como la mentira, el mal aliento y el estrenimiento. Mala como la mentira, el mal aliento y el estrenimiento. ¡Vuelta! 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 ¡Vuelta!